Uy Ahora también se va a escuchar el mío ahí Déjalo un poquito ¿Esta la meta aquí? Pero el niño no se escucha Se escucha bien mi querido Te apuesto que ya ahorita que yo empecé a grabar ya no me voy a dejar de grabar Tango's down Tango's down Tango's down Tango down Tango's down Tango's down Tango's down Tango's down ¿Hero? Tango, manulta ¿No podemos salir? ¿Qué? ¿Cómo te sentes a cerrar? ¿Vejo? Me sento por qué se hace. ¿Por qué me hice eso? Ya me tengo... Chocé, chocé, chocé Chocé a ver... Target down Warning, friendly nuke has been launched Repeat, friendly nuke has been launched Enemies 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 No sé No, pero es como que me quedé Mi partida más callada del mundo ¿A cuál es el líder? hablamos no digo de qué elite